La vida no trae un manual de instrucciones Ni directrices de cómo amar Tampoco explica por qué las relaciones Siempre tienen un triste final Y te juro que lo he intentado todo con tal Que funcione y no fracasar La mala suerte me persigue Por eso sigo forever alone Otro año más con la misma canción Cero chocolate, portales, restaurante Mi único regalo es solo recordarte Por eso sigo forever alone Otro año más con la misma canción Cero chocolate, portales, restaurante Mi único regalo es tener que olvidarte Yo te saco de mi mente, a ti sigo amarrado Una de prehíjeputa, balbú Y tú acabas un año y pico en esta mierda Y no me he acostumbrado los desamores Son como el catarra a todo el mundo le ha dado Puedo mentir y decir que todo anda bien Y que después de ti volví a ser feliz también Pero pa' qué roncar tratando de engañar A quien todo el mundo sabe que mi dieta es anaxi Me gusta imaginarme que aún me quedo orgullo Rompo nuestros retratos, luego los reconstruyo Me miro en el espejo y la soledad murmullo Mi corazón siempre fue tuyo Me gusta imaginarme que aún me quedo orgullo Rompo nuestros retratos, luego los reconstruyo Me miro en el espejo y la soledad murmullo Mi corazón siempre fue tuyo Por eso sigo forever alone Otro año más con la misma canción Cero chocolate, postal o restaurante Mi único regalo es solo recordarte Por eso sigo forever alone Otro año más con la misma canción Cero chocolate, postal o restaurante Mi único regalo, tener que olvidarte Tengo un pote de pastilla, nuestra foto Y una nueve delirando Tengo una conversación con las paredes Planifico lo que haría si un minuto me concedes Darte un beso, dame un tiro Y que en tu conciencia quede Toda la noche te pienso de duda Tendida sobre mi cama A estas alturas lo sé Que nunca vas a regresar Y lo que compartimos que duele a nada Me gusta imaginarme que aún me quedo orgullo Rompo nuestros retratos, luego los reconstruyo Me miro en el espejo Y la soledad murmullo Mi corazón siempre fue tuyo Me gusta imaginarme que aún me quedo orgullo Rompo nuestros retratos, luego los reconstruyo Me miro en el espejo Y la soledad murmullo Mi corazón siempre fue tuyo Besos sigo forever alone Otro año más con la misma canción Cero chocolate, postal, restaurante, mi único regalo Es solo recordarte Y por eso sigo forever alone Y por eso sigo forever alone Otro año más con la misma canción Cero chocolate, postal, restaurante, mi único regalo Forever alone forever alone Forever alone Forever alone Forever alone Una historia basada en hechos de la vida real Un relato dedicada a todas las personas que viven refugiados en recuerdos y retratos Jesson el super, el jetty, versabilidad y contenido Nación J, la promo y La vida no trae un manual de instrucciones, ni directrices de cómo amar Tampoco explica por qué las relaciones, siempre tienen un triste final Y te juro que lo he intentado todo con tal que funcione y no fracasar La mala suerte me persigue